Hola, soy Elizabeth Puñoz del Colegio Simacoinco y hoy día vine a participar de este taller de microbiología que lo encontré muy bueno, interesante, con cosas súper didácticas y prácticas de realizar en el colegio. Así que muy contenta por toda esta experiencia nueva que viví hoy día. Hola, mi nombre es Rodrigo Acosta, soy profesor de Educación General Básica, trabajo en la comuna de Oñigües y considero que este taller fue bastante entretenido. Nos entregó herramientas que nosotros podemos utilizar con nuestros estudiantes en aula, lo que permite entregarle nuevas orientaciones y herramientas para que ellos vayan investigando en la ciencia. Es más que nada para demostración científica. Soy Inés Herrera, profesora de Ciencias del Liceo Luis Valenzuela Lavín. Me pareció una bonita experiencia como para poder aplicar con mis alumnos y crear cosas nuevas, cierto, y que además son de fácil acceso. Muy bueno el curso, los felices. Para perder los videos de la presentación. Mi nombre es Marlene González y soy la jefa técnica del departamento de la comuna de Coinco. Y para nosotros es una experiencia maravillosa que pueda estar el MINA aquí trayéndonos su experiencia en este taller Microbios, Amigos y Rivales. Los profesores asombrados con una inspiración para poder trabajar en los colegios. Así que agradecidos absolutamente de esta participación en las comunas y que no solamente es para Coinco, sino que para comunas aledañas a la nuestra. Así que muchas gracias. Una experiencia realmente enriquecedora. ¡Suscríbete al canal!